Es... Están tirando botellas, están tirando botellas, se armó el ruidero. Película, película. Se armó, se armó. Película, película. Se armó la vaina. Cuidado, cuidado. Vietnam. Se armó un tiroteo aquí ahora. Me voy. Uy, uy. Se tiraron, se tiraron. Película, película. Sigue la movie aquí en Santiago ahora. Miren, mi gente, miren. El people, cuánto policía. Tú no sabes a ir aquí ahora. A movie and play. Película, película. Película. Está bonito. Bueno, vamos a ver aquí ahora. Ahora se van a llevar un viaje de gente presa aquí ahora. Vamos a ver Uno y dos detenidos Vamos a ver La joven parece que la chancearon Se llevaron la joven Y al caballero Aquí vamos a ver Bueno aquí detuvieron El joven aquí ahora Que es el dueño del vehículo Con la lady Se lo van a llevar aquí ahora Se le han tirado Como 40 policías Aquí vamos a ver Ahí están revisando el carro Aquí ahora Gran contingente policial Vamos a ver Si le dan un chance El joven o no Bueno aquí siguen hablando Con el joven Vamos a ver Que van a determinar ahora El comandante A ver ¿Usted no puede sonar a dios? No pero ya no estaba sonando jefe Estaba sonando Estaba sonando No pues ya yo sin testigo El radio también Era uno que había ahí blanco No era otro jefe Era otro jefe Los vecinos saben No es por eso El único jefe No es que te van a vivir Pero Fíjale el puto Yo no voy a sonar a dios No voy a sonar 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 Bueno le dieron un chance Aquí un poco de confianza El joven Aquí ahora seguimos La movie en play Mami tengo miedo Toque de que no de terror Uy uy De película este atraco Dos individuos A bordo de una motocicleta Le cayeron atrás A ese joven Que es de trabajo Y conocemos aquí En la ciudad de la vega Y le quitaron Su pasola 9 mil pesos Que tenía dentro del cajón Y le quitaron también Unos pantalones nuevos Este atraco Ocurrió En Río Seco Las Martínez Siguen los atracos A la orden del día Atención a la policía Vamos a ponernos las pilas Miren como ese joven Quedó impotente ahí Con las manos en la cabeza Sabrá dios Si debe la pasola Y con cuantos líos Ande encima Para que vengan Y te atraquen Así de esta manera Como lo hicieron a este joven Que le dieron tremenda huía Gracias a dios No le dieron golpes Ni lo tumbaron Esto está que arde Me voy WIU 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 Se mandó huyendo Muy bien por el pana Por lo menos se le salvó A la muerte Porque le dieron un pepazo Ahí Siguen los atracos Le quitaron la pasola Y el tigre se mandó Él dijo La vida está primero Yo no me voy a morir Yo puedo comprar una WIU Me voy Atracotay Ña 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 Que lío Botella Sobaron Sobaron Le tiraron un botellazo Aquí los señoritas La policía Que hay ahora Bueno se tiraron Aquí ahora Se van a llevar todo el brazo Vamos a ver Manos arriba Todo el mundo Aquí ahora Esto está picante Para chuparse los dedos Siguen los juguineros Aquí en Santiago Tensa la situación Aquí vamos a ver Qué va a pasar Con todas estas personas Están en el toque De queda 5.0 Chupando como vampiro Vamos a ver Bueno los chanceros Venimos ahora Qué lío Aquí hay dentro de la parte Sí kilometers Pero Me vas a contar así ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!